Aiden no es el único al que perdí. Ahora que Ryan no está comprendo cuánto lo quería. Ya entiendo cómo debía de sentirse Nathan. No hay nada peor que saber que nunca volverás a abrazar a alguien. Tarde meses. Meses apáticos, vacíos. Hasta que desperté. Y supe que era la hora. Hora de volver a empezar. De rehacer mi vida. Era tan obvio. En el fondo siempre lo supe. Solo necesitaba estar en silencio. Para oír lo que sentía. Me acogieron cuando estaba sola. Cuando solo pensaba en morirme. Compartieron conmigo lo poco que tenían sin conocerme ni juzgarme. Madre mía. En el fondo sabía que aquel era mi sitio. Dios mío. Con ellos. Stan se busca la vida como puede. Walter, vení de aquí. Jimmy ha vuelto al instituto. Ahora está limpio. Madre mía. Madre mía. Martes trabaja en un bar y... Walter cuida de la pequeña Zoe. No les sobra el dinero, pero... Van tirando. No les he contado nada de mi pasado. Ni me han preguntado. Sé que me quieren por quien soy. Solo una... Colgada que habla con fantasmas. Zoe me aceptó como si nos conociéramos de siempre. Hay algo en ella, en esos enormes ojos tristes, que me recuerda a mí de pequeña. Supe que era distinta desde el momento en que la vi. No hemos hablado de ello, pero... Las dos sabemos que tenemos algo en común. Por las noches veo cosas. Cosas horribles. Me digo a mí misma que son solo pesadillas, pero... Sé que no es cierto. La única que puede salvar el mundo es una niña pequeña. Tengo que prepararla. Sé que no tengo mucho tiempo. Cuando se abre la caja de Pandora... No se puede volver a cerrar. No. No son pesadillas. Es lo que está a punto de ocurrir.